Este año el país registró un promedio general de 5.20 en la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media, lo que representa una reducción de una décima en comparación del año pasado. ¿Qué opina la gente ante esta reducción? Pues la verdad es que deja mucho que desear porque se cree que la educación va avanzando, pero yo creo que va un poco más para atrás porque el ser un poco más flexible con los estudiantes como que no ayuda mucho, entonces debería haber un poco más de presión tanto de las autoridades estudiantiles para que los alumnos, quieras o no, puedan obtener buenos y mejores resultados y a la vez podamos tener un mejor futuro para nuestro país. Que tendrían que pensar los profesores y saber, decir, ¿somos nosotros o son ellos los que fallan? Porque todo esto tiene que ser una combinación de padres, hijos y profesores. Bueno, según lo que yo sé, el Ministerio de Educación dice que la mayoría de niños que están en el proceso de primero a noveno grado no se les puede aplazar, entonces ¿cómo quieren que los niños se estén superando si los van a ir pasando así? Entonces cuando se llega a bachillerato, que es la prueba de la PAES, obviamente el resultado que dan es su rendimiento a lo largo de los años, entonces no les pueden pedir que saquen buenas notas si los han ido pasando así sin saber nada. Pues el proceso educativo, quieras o no, es también un proceso para el nivel profesional, entonces al obtener estudiantes de baja calidad prácticamente vendríamos teniendo profesionales de baja calidad, cosa que no nos ayuda para nosotros como crecimiento al país. Si quieres que este país quiera salir adelante y ellos son el futuro, tienen que preocuparse. Pues la verdad, acordate, como el conocimiento es a medias, es mediocre y como el alumno no se esfuerza y no le exigen demasiado, hay muchos profesionales que salen de la UCA y son bastante a medias realmente. O sea, no tienen un trabajo, no rinden realmente como deberían rendir en el plano profesional. Esta semana el Minet realizó la prueba extraordinaria, cuyos resultados se entregarán el próximo 15 de enero con imágenes de David Durán, Yancy Núñez.